Muy buenos días, Federico, Verónica, así es, y estamos precisamente en este pasaje de las Gardenias, donde en la madrugada fue atacado este chico de 14 años, Xiomar Quispe. Estamos viendo que algunos vecinos han prendido unas velas en memoria de este joven y la brutalidad del ataque ha sido impresionante. Hay muchísimas casas, además, en este lugar, que también han sido afectadas. Son 16 casquillos de bala, sin contar los que han quedado en las puertas y ventanas de este pasaje. Por lo que nos han contado, por lo que han referido algunos testigos, es que estos sujetos, cuando han visto a este joven, han corrido hacia la altura del poste, porque allá hay una tienda. Él se dirigía a esta tienda, los delincuentes lo han visto solo y lo han atacado. Cuando hemos podido conversar con la madre de él, ella indica que probablemente lo hayan confundido con su hermano mayor, a quien hace un mes solamente ya lo habían atacado con un arma de fuego y lo habían herido de bala. Nosotros vamos a conversar con su madre, quien está bastante afectada. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Primero, nuestras condolencias por lo que ha ocurrido. Nadie quiere perder un hijo, y si bien nadie le va a devolver a él otra vez, usted está pidiendo justicia, porque testigos le han dicho quiénes son los autores de este crimen. ¿Y por qué, señorita? Quiero que todo el peso de la ley caiga sobre esos hermanos, porque ya mataron a mi hijo, y yo sé que ya no me lo van a devolver. Y ahora, yo no quiero que esto quede impune, yo le pido a la justicia, por favor, yo le pido a todas las autoridades que por favor hagan justicia. Ellos viven muy cerca de la zona. ¿Quiénes con ellos, Romina? Sí, viven cerca, por eso estamos asustados. La población de acá, los vecinos, estamos sumamente mortificados, porque hay muchas criaturas. Tengo yo mis demás hijos que pueden atentar contra ellos. Uno no sabe qué le puede pasar si sale una criatura. Pueden haber muchos más asesinatos, señorita. ¿Quiénes han sido los autores, según lo que usted ha podido conversar con los testigos? ¿Quiénes creen? Han sido los hermanos Brian Castillo Cori y Omar Dante Castillo Cori, alias Cori, lo que le dicen. ¿Quiénes son estas personas, Romina? ¿Quiénes han contado los vecinos de aquí que los han visto? Sí, porque lo han visto incluso él en un carro negro, que él ha subido en un carro negro después que ha pasado en la balacera. ¿A qué se dedican estos hombres? ¿A qué? A la venta de drogas. ¿Y cuál sería? ¿Se inicia la rencilla? Esto viene de hace varios años. Sí, vienen varios años eso. No sé por qué. Tienen mucha envidia, creo, acá a la juventud. No sé ahora por qué se han agarrado contra mi hijo, el mayor. No tengo entendido, no sé por qué. ¿Cuántos años tiene el mayor a la señora? No tiene nada que envidiar a nadie. Él nunca se ha metido con ellos. ¿Cuántos años tiene su hijo mayor? 18. 18 años. ¿Cómo hace años? Entonces, al parecer, ellos han confundido a su hijo de 14 con el hijo de 18. Sí, porque son del mismo tamaño y se visten casi iguales. Bueno, compañeros, para que podamos entender un poco el lugar donde estamos, esto es la zona conocida como los barracones del Callao. Hace ya un tiempo es que había parado un poco la delincuencia en esta zona, pero nuevamente es que han corrido balas aquí en la madrugada. Además, bastantes, ¿no? Han sido como más de 16 balas, señorita. Yo estaba arriba de mi casa y cuando escuché a los... porque mi hijo salía a comprar. Amá, voy a la tienda, me dijo, y salió. Y apenas mi hijo ha salido, ahí ni dos minutos, y empezó una balacera y dije, y lo primero que yo pensé fue mi hijo. Y cuando salí corriendo, me di con la sorpresa de ver a mi hijo tirado en el suelo. Qué horrible, realmente. Todavía estaba con vida. La mentamos mucho. Sí, estaba con vida, pero cuando ha llegado al hospital ya el doctor me dijo que estaba bien grave. Claro, cómo no. Ha sido salvajemente atacado. Y no ha podido resistir porque ha perdido mucha sangre. Muy bien, compañeros. Nosotros la madrugada que estuvimos aquí hicimos la consulta acerca de si estas personas iban a ser intervenidas porque los testigos estaban diciendo que ellos habían sido... Y la policía nos manifestó que la señora tiene que ir a acercarse y poner la denuncia formal para que a partir de esa denuncia ya se pueda iniciar esta investigación. Tú la puedes acompañar, Romina. Así es. Así es. Nosotros vamos a ayudarla, la señora, porque también está con todos los trámites. Por supuesto. El cuerpo de su hijo aún se encuentra en la morgue. Pobrecita porque ha perdido a su hijo y va a tener que hacer... Gracias.